Muy buenas a todos desde iSovray en español, hoy os traigo un gameplay con el modelo H21 versión DMR realizada por Vsegan En el campo Dunkerque vamos a estar realizando una partida donde en esta primera ocasión intenta avanzar el enemigo para ir a buscar unos objetivos y yo me quedo bastante atrás intentando proteger y frenar un poquito el avance Es una réplica que ya saqué review, ya saqué unas pruebas de tiro y aquí en esta ocasión lo que vais a ver es su comportamiento en el campo que tengo que decir que me fue realmente muy muy bien Así que nada, os dejo con el gameplay para que veáis cómo funciona este cacharrín Vamos al lío La rodilla, uno menos Vale, la rodilla, uno menos Le estoy disparando al de la derecha Le estoy disparando al de la derecha, me he cargado uno pero hay otro detrás Atentos, se va asomando Hay cuatro, tres o cuatro en el parapeto ese ahí enfrente Uno menos, vale, uno menos Hay dos o tres más, hay un montón en ese parapeto de madera, pero tres o cuatro tíos Lo veo Le di, le di, le di, vale, está afuera La camisa de cuadros está muerto, le he dado Está curando o está muerto, vale Vale, 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 han salido un montón, siguen habiendo más Mira, va otro, va otro, va otro Creo que le da así también, si no de milagro Joder, va buenísima tío esta Asoma, asoma Asoma, asoma Vale, va otro Vale, muerto, otro muerto, vale El del parapeto fuera Me estoy echando aquí Hostia, recargo que estoy seco tío Replicar, réplica, le di, le di, la réplica, eliminado Eliminado, eliminado, vale Le dan toda la réplica Uno menos Vale, viene otro, viene otro Se desguía por la izquierda Vale, otro menos Hostia, otro menos Vale, se cruza, se cruza un sniper Vale, se acaba de meter un sniper ¿La has dado tú? Vale, buena tío, te la has cargado Buena Vale, veo Toma, en toda la cabeza, le di Le he dado en toda la cabeza No me jodas, si le ha dado La pierna, le di Uno menos Vale Vale, tenemos un del parapeto de madera, eh Que además está distraído disparando a su izquierda O sea, de puta madre Se está despistado Le di, creo que le he dado Le di, le di Le di en el hombro Le di El que estaba bien despistado Ese ya no está, el del parapeto, vale Vale Ten cuidado en el bosque Creo que no te ven Pero arriba del bosque hay mucho movimiento Mira, perpéndico a mis doce Allá arriba en los árboles Hay gente apuntando para acá, vale Creo que Lo veo, lo veo, lo veo Me dio buena Muerto Me dio Muerto saliendo El problema es que han ganado la posición Yo estaba allí tumbado y los iba frenando Pero no se han ido Han ido mermando y han avanzado un huevo Porque están arriba, tío Ahora desde arriba va a ser súper complicado Mira, mira, hay una ahí arriba Hay un montón de arriba Yo he contado tres No, no, hay un huevo La puntada ya Uno aquí me tira uno Es tanca Que nos llevo un huevo Toma, entró la cabeza, ha muerto Hostia, qué buenísima Qué buenísima Hostia, tío Qué buenísima Esto va increíble Lo veo Sí, lo veo Ellos también llegan El problema Le di, le di Uno menos Le di Hay un huevo Hay un huevo Hay muchos Hay muchos Tenemos que rodear No vamos a poder pasar Están arriba Y nos apuntan para acá Es que arriba tienen ventaja de estar arriba, tío. Le di, muerto. Uno menos. Vale, uno menos aquí abajo. ¡Oh, muerto! ¡Oh, muerto! ¡Muerto saliendo! GoPro para vídeo. Bueno, pues hasta aquí este gameplay. Tengo que decir que luego se concentró mucho la acción en la parte de las naves y al estar de DMR y no poderme meter por la zona de túneles y naves pues había muy pocos objetivos y muy pocos enemigos en la parte de fuera y luego ya el resto de gameplay es bastante aburrido con muy poca acción. Pero bueno, son nueve minutillos al final que creo que han estado bien para que veáis cómo funciona. Tenéis unas pruebas de tiro. Os las voy a dejar aquí al final de este vídeo porque en esas pruebas de tiro se va a ver un poquito mejor el rendimiento. Pero también quería que vierais un poquito el tema de la acción en el campo. Y tengo que decir que sí que gran parte del gameplay estoy en un sitio muy bueno tumbado pero el objetivo era que no avanzara el enemigo y creo que lo aguanté durante mucho tiempo hasta quedarme solo y me eliminaron. Así que nada, espero que os haya gustado el gameplay. Esta réplica, si os gusta la podéis adquirir directamente en VSGAN. Os dejo el enlace en la descripción. Clicáis e iréis directamente a este modelo que tengo que decir que se están vendiendo muchísimas unidades y la gente está realmente muy contenta para lo que es una réplica con ya preparación que tampoco requiere mucha con los internos que lleva por un precio de 500€. Así que, sobre todo, importante aseguraros que los campos que vais a jugar aceptan este tipo de réplicas como DMR al no tener homólogo real. Algo realmente importante antes de comprar esta réplica. Sobre todo, aseguraros de eso porque si no la vais a tener que utilizar de fusilero y bajarla de potencia. Aún así, sigue siendo también un réplicón. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Que os haya gustado este gameplay. Si es así, dale al like para que ya lo sepa, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.